Rusia lanza el poderoso Angera A-5. Hoy a las 12 horas de Moscú, se lanzó el Angera A-5, con la etapa superior Orion y la carga útil experimental. El cohete funcionó normalmente. La etapa superior se separó de la tercera etapa del cohete y luego se liberó la carga útil experimental a la órbita designada. Con este lanzamiento comenzaron en Vostokni las pruebas de desarrollo de vuelo del complejo de cohetes espaciales Amur con lanzadores pesados Angera. Angera A-5 es respetuoso con el medio ambiente, no utiliza componentes de combustible tóxicos, a diferencia del ProUtan-M, que la familia de cohetes Angera reemplazará por completo. Rusia demuestra una vez más que son los auténticos reyes de la exploración espacial. Los mismos que ganaron la carrera espacial a Estados Unidos. Rusia demuestra una vez más que son los auténticos. Rusia demuestra una vez más que son los auténticos.